¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de duelo por equipos Bueno, así hablan los retrasados, pero bueno Bueno, hoy estamos en lo que viene siendo un nuevo video Como ven en el titulo, el mejor team test del mundo, el mejor montaje Obviamente no está en este canal, tienes que ir a otro canal a verlo Simplemente, si no estás suscrito a ese canal, suscríbete ahora Es uno de los mejores team test que podrás ver en tu vida Y imagínense, eso es como una partecita de lo que va a ser Need Este, intentamos como subir team test a lo mejor cada mes O a lo mejor intentamos tener más actividad que otros clanes Que como que ya están renaciendo, pero a nadie le importa, la verdad Dios mío, en un introducing, un trailer, en toda la misma semana Como otros clanes que, bueno, no es de tirar Pero bueno, vamos a ver, mejor no hablemos de ese tema También te dejo el video pasado, que fue como un tipo funny and fails Pero con zombies, o sea, nos centramos más como a zombies Jugamos una partida de zombies y la verdad es que nos partimos carcajeando En ese video te lo dejo para que lo cheques A lo mejor, este, no entraste y dijiste zombies No, 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 es que no me agrada zombies Pero de todos modos, es algo que tienes que probar Porque en verdad estuvo bastante, bastante divertido A mí me gustó como editarlo Y ver todas las partes en las que la regábamos Y obviamente te dejo también el trailer Si es que acaso no has visto el trailer A mí en lo personal me gustó bastante Bastante el trailer, fue como A lo mejor un trailer un poco cinemático ¿No? Ahí de meter un poco el hype Que por cierto está en NIT Ah, chiste local Pero bueno Esto lo subieron en el fin Entonces para que lo cheques También ve a checar el team test Dios mío, está overpower El trailer es de NIT El shs El shs Pero bueno Ya bastante retraso tenemos en este video Así que te lo dejo aquí Todo lo puedes clicar en la pantalla Si es que tienes compu Bueno, si lo estás viendo en PC Más bien Y te dejo en la descripción Para que vayas directo Directo En la parte donde digas Ese low full Ahí se sacó un clip ¿Se acuerdan de ese Fonion Fails? Que puse mi mejor clip Y nada más Como que Va entrando el clip Y pum Lo corto Ese mismo El que estoy poniendo en la pantalla Ahí va a salir Así que bueno Espero que te haya gustado Like por si te inscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos Adiós